Hola y bienvenidos a Diterras. Mientras recorremos este exquisito desarrollo, quiero guiarlos a través de alguna de las características más atractivas de esta propiedad y de la unidad que estamos a punto de explorar. Al terminar, estoy segura que comprenderán por qué este lugar es verdaderamente especial. Primero que todo, ¿verdad que la ubicación es esencial? Estamos a solo una cuadra y media del océano y esta cercanía no solo nos ofrece un fácil acceso a la playa, sino también unas vistas realmente impresionantes. Y si valoras la tranquilidad, estamos ubicados al final de una tranquila calle sin salida, asegurando tráfico mínimo y máxima serenidad. Ahora hablemos del diseño de Diterras. Miren a su alrededor. Y noten el elegante y maravilloso diseño minimalista que no solo es moderno, sino atemporal. Aporta un toque de sofisticación y elegancia a la propiedad. Y si valoras los extras en la vida, Diterras cuenta con una serie de comodidades de primera clase. Desde mantenerse en forma en el gimnasio de última generación, hasta relajarse en el jacuzzi o quizás ser hipnotizado por el suave fluir de la fuente. Y no olvidemos nuestra joya principal, la piscina infinita. Imagina disfrutar un baño al atardecer con el horizonte infinito a la vista. Al entrar a esta unidad, verán que el tema minimalista continúa de manera impecable en el interior. Pero no solo se trata solo de estética. La funcionalidad es excepcional. Esta unidad cuenta con acabados mejorados que destacan y proclaman lujo y fineza. Una de las características únicas de esta unidad es su capacidad de cierre. Es perfecto para aquellos que aman tener invitados. Pueden tener dos huéspedes separados simultáneamente, cada uno con su privacidad. Es como tener dos unidades en una. Para nuestros residentes que conducen o tienen objetos adicionales, les alegrará saber que hay un amplio estacionamiento y un espacio de almacenamiento de gran tamaño en el sótano. Así que aquí lo tienen, Viterras no es solo un lugar para vivir, es un estilo de vida. Proximidad al océano, serenidad, diseño espléndido, comodidades de primera clase y una unidad tanto hermosa como funcional. Les invito a considerar llamar Viterras su próximo hogar. Gracias por acompañarme hoy y si tienen alguna pregunta o desean explorar más, por favor, contáctenos.